Este es uno de esos momentos que podrían ustedes empezar a gritar MVP, MVP, MVP o podrían gritar el padre del análisis superior lo hizo de nuevo. Como ya es costumbre, en el análisis que hago en este y en todos los demás, todas mis demás participaciones para Grupo Imagen, lo que hago es análisis económico. No tienen que ver tanto mis filias, mis fobias, mis deseos y mis ilusiones. Y lo he invitado a que lo haga conmigo. Lo he invitado a que una y otra vez haga ese tipo de análisis conmigo. Que le deje, que le baje, que le quitemos los bordes, decía en mi columna de lunes en el periódico Excelsior. Que empezamos a ver las cosas por sus méritos y por sus hechos y no las veamos si amamos a López Obrador o odiamos a López Obrador. Que las dejemos de ver como con esos filtros, con todo lo que viene de López Obrador es bueno, todo lo que viene de López Obrador es malo. No es cierto, no es cierto. No hay nada intrínsecamente bueno ni nada intrínsecamente malo. Piense usted en el peor ser de la historia, Hitler. En la época de Hitler se creó la Volkswagen y la BMW. De hecho, el Volkswagen, el Volkswagen Sedan, ese vehículo, mi querido Tocayo, lo hizo para que fuera un vehículo para el pueblo. Y revolucionó la industria automotriz. Entonces, no hay nadie y la persona más buena del mundo, que no es ninguna Missing ni tampoco la madre de Tocayo, también tienen defectos. Todo tiene cosas oscuras y cosas claras. Entonces, la mejor manera de hacer análisis es concentrarse en los hechos concretos. ¿Cuáles son estos hechos concretos? Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, que ganó con el 53% de los votos, tomó la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Discutir sobre la manera en cómo llegó a esa conclusión es absurdo. Es absurdo. ¿Qué sí es anticonstitucional? Pues no, porque no es presidente, no puede tomar una acción. Si el presidente electo hubiera decidido hacerlo con cualquier otro método, como ponerse a jugar disparejos o como el juego o la determinación de la serie mundial, también pudo haber sido así. También pudo haber sido así. Y en el fondo está mandando un mensaje político. Hay un debate histórico y siempre se lo he planteado y siempre se lo he señalado. Hay dos maneras de conducir la economía y de conducirse políticamente, de conducir un gobierno. Y siempre han estado en pugna, siempre históricamente han estado en pugna. Y terminará el gobierno de López Obrador y seguiremos discutiendo eso. Quienes toman decisiones basadas en la economía y quienes toman decisiones basadas en la política. Está documentado que quienes toman decisiones basadas en la economía generalmente son mejores para el pueblo que las otras, sin que sea una regla exacta. Entonces, López Obrador manda un mensaje poderoso, un mensaje indiscutible. Hoy lo que importan más son las decisiones políticas. Hoy mismo en uno de sus videos decía, más allá de la bulla y el alboroto, decía que él no va a ser un florero. Que él no está de adorno. Entonces, manda un mensaje. Las decisiones se van a tomar con una visión política. Que está bien, que está mal, es perder el tiempo. Es perder miserablemente el tiempo. Es, es un hecho. Y con base en ese hecho se tienen que tomar las siguientes decisiones en la vida. Quienes estaban, desde el punto de vista fanático, desde el punto de vista encendido, en contra de Texcoco, inventaron que existía un lago, cuando es un vaso de regulación en Labor Carrillo, inventaron unas historias increíbles de corrupción, inverosímiles de corrupción, y una gran cantidad de cosas que siguen repitiéndose. A mí, por ejemplo, me da ternura cuando veo en las redes sociales y se le acabó el negocio a los corruptos. Van cuatro veces, por lo menos, cuatro veces documentadas y públicas que López Obrador dice que se va a arreglar con quienes tienen contratos en el aeropuerto de la Ciudad de México. No van a perder un peso. No van a perder un peso. Van a perder trabajo 40 mil personas que hoy trabajan ahí. Pero los empresarios se van a quedar como estaban. Se van a quedar las cosas como estaban. Entonces, los que festejan, los que... Es un cambio de paradigma, sí. Es un cambio de visión, también. Pero es un hecho dado. Deje de lamentarse. Se lo dije en las elecciones. Ganó López Obrador, bien ganado, ganó muy bien. Bueno, vamos a tener al presidente López Obrador al primero de diciembre. Ojalá que la suma de sus éxitos y sus fracasos sea benéfica para la mayoría de los mexicanos. Ojalá que sí. Lo deseo de corazón. Porque además, si yo me pusiera en una posición verdaderamente mezquina, verdaderamente pequeña, ya no saben la cantidad de solicitudes de conferencias que me han salido. Y de gente que quiere que los asesore y que les diga cómo están las cosas. Sí, en todos lados, en todo momento hay oportunidades. Hay manera de hacer las cosas. Y aquí es donde otra vez me concentro. Perder el tiempo, las cosas debían haber sido de otra manera. Sí. Si mi abuelita tuviera ruedas, sería polvo rodante. Así es. Hoy, la realidad es, el presidente López Obrador toma eso. ¿Qué ha pasado? Lo importante es ver qué ha pasado. Los odiadores de Andrés Manuel López Obrador, los que ven todo mal en López Obrador, los que no le pueden reconocer una... Como también los seguidores de López Obrador no le reconocen una al otro lado, y por eso perdemos tanto tiempo, por eso perdemos tanto espacio como sociedad, llegaron a la conclusión de que... Iba a haber una gran crisis. ¿No se acuerdan de los que decían que la gente iba a sacar capitales, de que iba a haber fuga de dinero, que la fuga de divisas y bla, 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 bla? O sea, usted los vio, usted los oyó, los que decían, no, va a ser un lunes negro. Es el error de... Es el error de octubre, dijo City Banamex. ¿Y qué pasó? Otra vez, vámonos a los hechos concretos, a los datos duros, a lo que sí se puede medir. Primer día, el tipo de cambio, uno tiene una caída del 3.77, 2% en las primeras dos horas después del anuncio. Esa caída, datos duros, datos concretos, datos medibles, es la más grande para el tipo de cambio desde noviembre de 2016, cuando ganó Donald Trump las elecciones, y es igual la caída de la Bolsa Mexicana de Valores, la más grande desde 2016. Ese es el hecho. El hecho es que hoy el tipo de cambio se encuentra justo en este momento, o sea, no ayer, no al cierre de las operaciones, no en ningún momento, en este preciso momento. El tipo de cambio se encuentra en 20 pesos con 0.4 centavos por dólar. Ayer el peso fue la moneda que más perdió y estuvo un comportamiento promedio dentro de las monedas. Esos son los hechos. Otro hecho concreto es que el bono a 10 años mexicano sigue subiendo y ahorita está en 8.74%. Que eso va a ser más complicado y más difícil el financiamiento del gobierno. Sí a todo eso, pero estamos hablando de hechos concretos, estamos hablando de hechos medibles, estamos hablando de realidades económicas tangibles. Son los hechos. Y es un hecho también que ayer tuve razón cuando le dije que no iba a haber crisis económica, que no iba a haber fuga de capitales ni nada de esos temas que tanto asustan, que tanto espantan a la sociedad. ¿Hay un cambio de paradigma? Sí. Sí. ¿Hacia dónde va a venir este cambio de paradigma? No sabemos. Entonces tenemos que ir viendo un hecho tras otro hecho, tras otro hecho, tras otro hecho. No hay modo, no hay manera de que las cosas sean diferentes, de que las cosas sean distintas. Deje, por favor. Y esta yo creo que debe ser la parte central de mi palabra hoy en firme. Bájele a la pasión. ¿Quiere pasión? Pues vea Nuevas Semanas y Media. ¿Quiere terror? Vea Walking Dead. O vea la mansión, ¿cómo es la maldición? De... De Hill House. Vea la maldición de Hill House. Vea la maldición de... ¿Quiere terror? ¡Eso es terror! ¿Quiere terror? Vea eso. Quiere analizar bien la economía, quiere analizar bien los hechos, lo que ha pasado hasta hoy. ¿Y cómo quienes son más inteligentes, quienes saben adaptarse mejor al cambio, ya están tomando posiciones? Mire, el gobierno del Estado de México, el gobierno del Estado de México dijo, sí, métanle lana, métanle lana a mi aeropuerto. Hacíamos 400 mil operaciones, podemos... y llegamos en algún momento a tener 4 millones, tengamos más. Claro, porque el gobierno del Estado de México entiende que si tienen un aeropuerto grande allá, si tienen un aeropuerto que funcione allá, se jala como polo de desarrollo. Que ha avanzado la tecnología y que va a permitir más y mejores operaciones. Muy bien, pónganle otra pista. Pues sí, si yo también fuera el gobernador del Estado de México diría, órale, venga para acá todo eso. Y ahora sí, y ahora sí, porque ya no estará el mentecato, el mequetrefe de Gerardo Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora sí el tren que va al Estado de México le van a empezar a echar ganas. Todos los días paso por la obra y nunca están trabajando en la zona de Santa Fe. O prácticamente nunca. Maquinaria parada que yo no sé si ahí la guardan o ahí la tienen. No lo sé, pero entonces ponen un tren y el gobernador, y dice Viva Aerobus, que es una empresa del Estado de México. Oigan, sí, ese aeropuerto nos gusta para nosotros, ¿eh? Mire, casi le puedo aventurar una, ya nótenmela, ya nótenmela para la historia. El aeropuerto de Santa Lucía nunca va a funcionar. Se van a desarrollar el de Toluca y el de la Ciudad de México. Va a ver, al tiempo, porque todavía hoy necesitamos, con urgencia, un estudio, un estudio de viabilidad, de dónde va a estar, de cómo va a ser Santa Lucía. ¿Conocen ustedes la canción esta de Jennifer López del anillo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el estudio para cuándo? Esta es mi palabra, y es en firme. La canción esta de Jennifer López del anillo.